con el Pity Martínez y que hemos cerrado un acuerdo hace algunas horas con Lanzini. Lanzini es jugador de River. ¡Apa! Bueno, confirmó de River. Lanzini ya es jugador de River. ¿En qué condición, Jorge, firman por tres años, cuatro? ¿Cómo van a arreglar con Manu? Bueno, la pregunta es muy buena. Manuel hoy es un jugador libre, como todos sabemos, y estaría viendo por el periodo de un año, en el cual ya sabemos que dentro de un año también sería un jugador libre, pero bueno, hoy es un jugador, yo diría, único en el fútbol argentino por las características, por el nivel de juego en el cual él viene, y creo que es muy importante la incorporación de él para nosotros hoy. ¡Qué bueno Lanzini en River! La verdad que es un impacto. Es un plantel, porque además ustedes tienen ya ahí mucho material.